Si quiere comprar, vender o cambiar casas, apartamentos o lotes en la Florida, llame a Sergio Jaramillo, un realto de confianza, 10 años de experiencia. Yo soy ingeniero y llevo 10 años como realto, trabajando para el mercado hispano, hablo ese idioma, entiendo sus problemas, le ayudo a conseguir un préstamo, le ayudo a conseguir la casa, le ayudo a pagar menos gastos de cierre, le ayudo a conseguir la cuota. En este momento es más barato comprar que rentar, aproveche, nunca había pasado esto en Estados Unidos, que es más barato comprar que rentar. Este es el downtown de Formayer, esta es la biblioteca de Formayer, esta es la zona rosa de Formayer. Aquí vemos una escultura de un caballo que es hecha por un colombiano, hay varias esculturas expuestas. Esta es la biblioteca del downtown de Formayer, este es el centro cultural de Formayer. Si usted quiere comprar, quiere vender, quiere rentar, casas, apartamentos o lotes, llámenos, que nosotros con mucho gusto la atendemos. Si usted quiere vender su casa, llame, que nosotros le hacemos publicidad, donde nos ven más de un millón de realto en Estados Unidos. Ponemos un aviso que nos cuesta casi mil dólares, pero lo ven un millón de realto en todo Estados Unidos. Si usted quiere vender una casa, ahí mismo. Sergio Jaramillo, casas buenas, bonitas y baratas. Este es el downtown de Formayer Beach. Aquí vamos a ver casas y apartamentos de venta. En el southwest de la Florida. Llámenos. Este es el río Carlos Ajache, que divide a Key Coral de Formayer. Es un río que parece un mar. Este es un mar, pero no es un mar, es un río. Muy amplio, muy extenso. Este es el río. Este es el río. Es un río. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este hometown le pegaron una reformada impresionante, le pintaron, le hicieron un montón de cosas. Y ya jamás va a poder comprar. Hago un esfuerzo, recojo una platica, me mejore su crédito, nosotros le ayudamos a mejorar el crédito. Los diáminos, el 95% de los hispanos de Estados Unidos pueden comprar su casa. No la compran por pereza, solamente que por pereza. La única que usted necesita para comprar el caso es ganas de comprar casa. No mectana amar. Chao.